¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos al programa Charlas de Peso que se transmite por Canal 28 a través de Facebook, a través de la televisión y por supuesto a través de la magia de internet, su servidora y amiga Adriana, Adriana Loaiza, encantada de estar con ustedes toda esta hora que vamos a hacer un recorrido por temas súper interesantes. Va a estar aquí Carlos Peña, que por cierto ya llegó, nos va a hablar de los microcréditos. ¿Qué es eso de los microcréditos? ¿Quién los puede obtener? ¿Cómo le hacemos? También viene Felicidad Cristóbal, una experta conferencista internacional que nos va a hablar de la conciencia empresarial y viene mi amigo Lauro Lozano para hablarnos acerca de las pensiones, de qué hacer para no, ahora sí que ser viejito y vivir muy bien. Y yo les voy a platicar al final de algunos tips para ahorrar, para verdaderamente tener una vejez digna. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con el pie derecho con el primer invitado, Carlos Peña? Carlos Peña, ¿cómo estás? Hola, Diana. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Carlos. Encantada de estar contigo. Carlos tiene más de 20 años de experiencia en el mercado financiero. De verdad que se la sabe de todas, todas. Cada mes tiene una conferencia abierta al público, así que para que estén bien abusados con sus redes, para seguir creciendo con esta educación financiera. Carlos Peña. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Gracias a ti. Vamos a hablar hoy de los microcréditos. Bueno, para empezar, platicanos antes de los microcréditos, ¿cuántos créditos o cuántos tipos de créditos hay? Mira, Diana, pues prácticamente hablar de créditos, hablar de varios tipos de créditos en el cual las personas solicitan para poder tener una mayor liquidez para ciertos objetivos. Hay créditos que usan para los créditos en el cual piden cuando trabajas en una empresa, ¿verdad? Hay créditos para PYME, hay créditos para personas físicas con actividad empresarial, personas morales. Va a depender qué tipo de créditos solicites actualmente. A ver, ¿y cuándo adquirir un crédito? Porque da miedito agarrar un crédito, ¿no? Da miedito embarcarse. ¿Cuándo optar por un crédito y cuándo decir mejor le ahorro, mejor junto y ya con eso busco el proyecto que yo quiero? Mira, Diana, un crédito se debe solicitar, ese es el objetivo, ¿no? ¿Se debe qué? Usar, se debe de utilizar o usar realmente cuando realmente se requiera. No se recomienda solicitar un crédito cuando tienes liquidez. Es decir, las formas en las cuales tú puedes adquirir un crédito, ya sea por cuestiones de salud o problemas de que necesitas para la escuela de tus hijos. Una urgencia que realmente sea necesaria, ¿no? Y no para comprar algo que realmente no te saques provecho. Muy bien. Hablaste de una palabrita interesante, liquidez. ¿Qué es la liquidez? La liquidez, Adriana, prácticamente es todo aquel dinero o efectivo que tú puedas tener para poder solventar necesidades, primeras necesidades que tú puedas tener actualmente. Así que ahorita es muy difícil en la actualidad, en esta época, tener liquidez debido a nuestra cultura financiera que hay actualmente. A ver, en palabras coloquiales, la lana que tienes en la bolsa o en tu cuenta disponible, ¿sí? ¿Esa es la liquidez? Es correcto. Dinero líquido, porque se llama líquido. Porque lo tienes como el agua en las manos, ¿no? Porque fluye. Lo tienes y ya está disponible. Muy bien. Bueno, entonces si tengo dinero líquido, si tengo dinero disponible, entonces pues no necesito un crédito. Pero si tengo un imprevisto que, oigan, les hemos hablado muchísimo de que hagan su guardadito para no tener que pedir un préstamo para algún imprevisto. Pero digamos que ya, ¿se te vino el imprevisto? ¿Cómo qué tipo de imprevistos podrían ser? Mira, yo veo que hay matrimonios que tienen niños chiquitos que de repente se enferman, que necesitan una vacuna o necesitan alguna cirugía o algún medicamento que son caros y pues no tienen la liquidez que comentas, en el cual pues es donde se hace efectivo pedir un crédito para poder salir de esa situación porque al final de cuentas la salud no tiene precio. ¿Esos son los microcréditos? Sí, los créditos, digamos, si le ponemos algún tipo de monto. Ajá, sí, por favor. Mira, estamos hablando desde mil pesos hasta diez mil, quince mil pesos, ¿no? A ver, ¿y estos microcréditos en dónde se solicitan? Mira, regularmente son créditos de nómina, ¿no? Que trabajan bajo una empresa, con alianzas con algún banco, donde tienen pues obviamente condiciones un poquito mejores. Muy bien, ¿y esto quién lo puede solicitar? Mira, regularmente los trabajadores los solicitan por medio del Departamento de Recursos Humanos de la empresa o directamente en la institución bancaria, en el cual más demuestren que son empleados de tal empresa. Ok, ¿y cuál sería la diferencia, Carlos, entre pedir un microcrédito a tu empresa o ir a la casa de empeño? Bueno, pues la verdad es que ninguna de las dos son sanas, te voy a decir una cosa, porque al final de cuentas es endeudarte, es empasivarte, ¿no? Pero bueno, si hablamos de urgencias, que sobre todo de salud, sobre todo lo que comentamos ahorita, en condiciones cuando realmente no hay una liquidez, pues prácticamente estamos hablando de créditos en el cual no tienes alguna otra opción. ¿Y qué es lo mejor y qué es peor entre un microcrédito o empeñar? Bueno, pues yo creo que el empeñar sería lo mejor, porque al final de cuentas no le debes a alguien, ¿no? Realmente estás, digamos, dando un bien a cambio de una liquidez. Muy bien, fíjense qué interesante, o sea, recomienda mejor ir a empeñar tus pertenencias, pero ojo, es bien importante que pagues, que cumplas con las fechas, porque si no pierdes ese artefacto, eso que fuiste a empeñar. Muy bien, ¿y entonces es desde mil pesos hasta...? Bueno, regularmente los créditos de nómina son desde mil pesos hasta 15 mil pesos promedio. 15 mil pesos, muy bien. Ok, y ya hablaste de que vas a la institución bancaria, vas con el Departamento de Recursos Humanos, pero tú dices, no lo recomiendo. Entonces, si tú no lo recomiendas, ¿qué hacer, Carlos? Pues bueno, ya hemos hablado anteriormente aquí en tu programa de la educación financiera, de cómo obtener una libertad financiera y es realmente evitar, precisamente pedir, evitar, empeñar, realmente bajo una fórmula que manejamos en la consultoría, en la cual estamos hablando de tener unas buenas finanzas personales, pero más sin embargo hoy por hoy no es suficiente. De hecho, yo no estoy de acuerdo con las simples finanzas personales, simplemente hay que agregarle el ingreso pasivo. ¿Qué es un ingreso pasivo? También nos lo has dicho en otros programas, pero por si es la primera vez que nos ven, explícanos otra vez qué son los ingresos pasivos. Mira, Diana, el ingreso pasivo es todo aquel ingreso en el cual tú percibes que no especialmente de tu principal fuente de empleo, de tu trabajo actualmente, es todo aquel ingreso que tú puedas vender, que te dediques a vender algún artículo fuera de tu horario de trabajo. Ahora con las redes sociales es mucho más sencillo. Claro, me gusta mucho hacer esta analogía de ingreso pasivo es lo que te ingresa mientras duermes, así pasivamente te está como gotita de agua. Así es. ¿Verdad? ¿Y cómo podemos crear ingresos pasivos? Eso está lo bueno, ¿verdad? Bueno, eso ya sería por medio de un autoanálisis. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué se te facilita vender, referenciar, colocar, hacer algún servicio que tú sepas y que tú puedas tener ese ingreso aparte de tu ingreso actual dentro de tus horarios que tú puedas ejercerlo? Muy bien, digo, ese da como para otro tema de emprendimiento. Vamos a regresarnos a los microcréditos y me platicabas que tenías una amiga que trabaja en una SOFOM. ¿Qué es SOFOM? SOFOM, mira, acuérdate que los que dan créditos no solamente son los bancos, también son las SOFOM, que son sociedades en las cuales prestan, aunque no son bancos, pero están dentro de la regulación que están dentro de la Comisión Nacional Bancaria, en el cual ellos están permitidos para poder prestar también dinero, también con diferentes productos y plazos y condiciones. Ok, entonces no nada más podemos obtener un crédito de una casa de empeño o de recursos humanos de nuestra nómina, también están las SOFOM, ¿alguna otra institución aparte del banco? Mira, están los bancos, las SOFOM, las SOFIPOS, están las SOFIPOS. 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 ¿Qué son las SOFIPOS? Las SOFIPOS también son sociedades parecidas a las SOFOM, la más que ellos sí tienen la, digamos, la licencia en la cual captar dinero para prestar. Las SOFOM no, tienen que ser promueven de recursos propios. Es un gran desgrado, ¿no? O sea, la SOFOM es yo tengo la lana y yo te la presto, ¿la SOFIPO? La SOFIPO puede captar dinero de público inversionista para poder prestar. Digamos que esa es la gran diferencia importante entre la SOFOM y la SOFIPO. Muy bien. Otra más es la unión de crédito, también ellos también pueden prestar, también, y bueno, son las únicas legales, digamos que dentro de la Comisión Nacional Bancaria permite prestar. ¿Las cajas de ahorro? También, las cajas de ahorro prestan, pero también bajo ahorradores, ¿no? Tienes que ahorrar para que te puedan prestar. Ah, ok, primero ahorras. Oye, eso no está tan mal, ¿eh? Es como te forzan a evitar los imprevistos que tú dices, te forzan y luego ya te prestan, ¿no? Ya que hagas como que puntos o bonos o demuestres algo. Pues, mira, a final de cuentas son empresas, son sociedades anónimas que en el cual se dedican a comercializar el dinero, ¿no? De otra manera, con el mismo público ahorrador o con el público que solicita algún crédito. Bueno, digamos que yo no tuve para mi imprevisto, ¿no? Ya necesito 10 mil pesos. Y tengo la SOFOM, la SOFITO, el área de recursos humanos, el banco, la casa de empeño, las cajas de ahorro. ¿Qué tengo que tomar en cuenta para decidirme a quién le voy a pedir el dinero? Mira, buena pregunta. Yo creo que es el punto medular. Aquí hay que ver los plazos. ¿En cuánto tiempo quieres tú pagar tu único crédito? Muy bien. ¿Verdad? Porque a mayor plazo el bonto es menor. La tasa, obviamente no lo mismo la tasa del 10 que la tasa del 20. La tasa más alta vas a pagar más por el dinero que te prestaron. Obviamente esos dos puntos son los puntos medulares para poder conseguir un mejor crédito. Obviamente a menor tasa, a menor plazo sales más rápido de la deuda. A ver, en palabras, eso quiere decir que estos 10 mil pesos yo me comprometo a pagarlos en un año, estos 12 meses, y obtengo cierta tasa de interés, lo que me van a cobrar por ese dinero que me van a prestar. Pero si digo, no, no, no acabo en un año, acabo en dos o tres o cuatro o cinco, pues ya lo voy a ir pagando casi que doble, ¿cierto? Correcto. Obviamente la mayor tasa y a mayor plazo pagas más. Muy bien. Entonces lo importante es ir a la institución a donde tú desees y asesorarte, asesorarte, ¿no? A ver, hágame un ejercicio, necesito 10 mil pesos, ¿cuál va a ser la tasa de interés? A un año, a dos años, a tres años, pero de verdad que mejor en lugar de embarcarte con una deuda, con un microcrédito, mejor, ¿qué hacer? Pues tener ingresos pasivos. Tener ingresos pasivos o un colchoncito también. Claro, el objetivo es tener liquidez, tener el flujo para poder tener esa posibilidad y no solicitar algún precio, que al final de cuentas los créditos nos pueden endeudar, tener una carga en nuestros finanzas personales. Oye, ¿y un colchoncito como de cuánto recomiendas tener para algún imprevisto? Mira, con lo que puedan empezar, es un buen inicio. Muy bien. O sea, no estás pidiendo mucho, desde 10 pesos hasta mil. Cualquier monto, pero irlo llenando, ir juntando. Para que no se embarquen en microcréditos. Pues ya lo saben, los microcréditos son estos pequeños montos que podemos solicitar en caso de un imprevisto. Carlos Peña recomienda, no, mejor haz tu guardadito, haz tu colchón para evitarte, ahora sí que esa monserga, estar pagando, estar empeñando, estar con esa preocupación y esa mordida que le tienes que dar a tu ingreso familiar. Carlos Peña, ¿dónde te encontramos? Pues mira, en mis redes sociales es OpenOCG, Facebook, Twitter es OpenOCG, todo en OpenOCG me encuentro. Y además, a final de mes, casi cada final de mes, él tiene una conferencia pública. Recuerden que la información es poder, hay que expandir la conciencia. Así que, Carlos, te agradezco muchísimo habernos compartido tu conocimiento y esperamos verte nuevamente. Muchas gracias, Diana, y aquí estoy para cualquier invitación que me quieras invitar. Muchísimas gracias. ¿Y qué les parece si hacemos un corte y regresamos con más charlas de peso? ¿Qué creen? Tenemos aquí a Felicidad Cristóbal. Felicidad Cristóbal es una abogada, conferencista internacional, viene desde Madrid, estuvo en el pasado Encuentro Mundial de Valores, del 12 al 14 de octubre pasados. Así que, se vino un ratito para acá, para México, para compartirnos acerca de la conciencia empresarial. Así que, ¿qué les parece si regresamos con más charlas de peso aquí en Canal 28, Televisión Inteligente? Para tener éxito hay que tener tu corazón en el negocio y el negocio en tu corazón, frase de Thomas Watson. Y me encantó esta frase, y se me hizo muy ad hoc, para abrir el tema con Felicidad Cristóbal, una excelente conferencista a nivel internacional, abogada y, bueno, creadora de varias fundaciones. ¿Cómo estás, Felicidad Cristóbal? Hola, buenos días, Adriana. Muy encantada de estar aquí contigo y con todos vosotros. Gracias, es un honor para nosotros que estés aquí. Ella estuvo en el pasado Encuentro Mundial de Valores como conferencista, y hoy yo la invité para hablar de la conciencia. Y hago conciencia porque así me lo marcó ella cuando nos conocimos. ¿Cuál es la diferencia entre conciencia, con C y con ciencia? Bueno, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, no hay diferencia entre conciencia y conciencia, pero para todos los que vivimos en España y en América Latina, la palabra conciencia tiene unas reminiscencias de eso que hablábamos de tener mala conciencia. Mientras que conciencia, la definición de conciencia sería ese conocimiento inmediato que tenemos de nosotros mismos, de nuestros actos y de nuestras reflexiones. Muy bien. La conciencia es el conocimiento de nosotros mismos, de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Qué importante la conciencia, ¿verdad? Felicidad. Muchísimo, Adriana. Muchísimo. Yo creo que es el tema del siglo XXI. Sí, ahí está la clave de nuestro crecimiento. ¿Cómo le hacemos para ampliar la conciencia? Bueno, pues evidentemente este es el tema de las conferencias que yo suelo dar y lo he descubierto ahora unos cinco años, porque anteriormente yo trabajaba en el mundo de las multinacionales. Y volviendo a lo que tú me preguntabas, me voy a adelantar un poco más. O sea, ¿qué ventajas tiene subir nuestro nivel de conciencia para que las personas que nos están viendo quizá les pueda interesar más? Hay una ecuación, que es casi una ecuación matemática, que dice que nivel de conciencia igual a nivel de felicidad en tu vida. Con lo cual, cuando subimos nuestro nivel de conciencia, estamos subiendo inmediatamente y en la misma proporción nuestro nivel de felicidad. Oye, eso suena muy atractivo. Así sí, quiero subir mi nivel de conciencia. Y una, a ver, quisiera que nos des así como tips, como pasos para incrementar nuestra conciencia. Bien. Bueno, normalmente las personas que hablan de la felicidad, que es evidentemente casi hablar lo mismo de conciencia, dan una especie de tips como camina, 20 minutos, medita, come bien. El único problema que tiene hacer únicamente eso es que es algo conductista. Y todos sabemos que cuando tenemos un problema y nos enfadamos porque ha sucedido algo que nos hace daño y nos vamos a hacer atletismo o al gimnasio, nuestra mente permanece en ese problema. Con los tips que Adriana me pide, lo que yo os propongo es cambiar nuestro pensamiento. Porque una vez que cambias tu pensamiento, ya no vas a permanecer en ese estado de negatividad. El primer tip que yo te diría y les diría a todas las personas que nos ven hoy, es este cambio de pensamiento es fundamental y el primer tip sería considerar todo lo que nos sucede, no como una desgracia y que consideramos negativo, no como una desgracia ni como algo que nos va a hacer sentir miserable, sino como una oportunidad para mostrar ese verdadero ser que todos somos. Esto no me lo he inventado yo evidentemente, pero el caso digamos más conocido de una persona que hizo algo así fue Nelson Mandela. Esa persona podría haberse amargado en una prisión de Sudáfrica durante 28 años, podría haber acumulado ira, odio, etcétera, etcétera, deseos de venganza. Y gracias a que él aplicó este principio, cuando salió pudo sacar a su país del estado en el que estaba, fue premio Nobel de la Paz porque consiguió que Sudáfrica subiera un nivel. Cuando tú piensas eso ya no estás pensando que lo que te ha sucedido es una desgracia, sino que lo que te ha sucedido es una oportunidad y se nos tienen que poner los ojos brillantes y acostumbrarnos desde que somos pequeñitos en las escuelas, si se enseñara esto, cada vez que llegara una dificultad a nuestra vida, no nos encogeríamos y tendríamos miedo, sino que sabríamos que lo vamos a sacar adelante, pero porque lo consideramos una oportunidad. Me encanta la propuesta, es, cacho mi pensamiento porque como seres humanos estamos tan condicionados a evitar el dolor y buscar el placer, entonces viene el reto, viene el desafío y en lugar de asustarnos, aterrarnos o atacar, no, es una oportunidad para superar y entra el pensamiento de yo soy capaz, yo puedo y qué voy a aprender de esto. Exacto. Me encanta el primer tip y súper poderoso. ¿Cuál es el siguiente? Ya quiero. Bueno, ya no necesitáis venir a mis conferencias. El segundo tip, y que es maravilloso, es difícil de colocar en el cerebro, a todos los que nos estén viendo esto no es fácil, se consigue un poquito cada día, un poquito cada día, pero se consigue, os prometo que se consigue, os doy mi palabra de honor. El segundo tip es, el segundo tip, fíjate si es importante, que es el que nos hace pasar del paradigma de víctimas al paradigma de la autorresponsabilidad. Muy bien, vamos a como desmenuzar el pollo, ¿qué es paradigma? Ahí va. Paradigma es ese contexto mental en el que vivimos. Ok, como un pensamiento, una creencia. Es una atmósfera, exactamente, es ese conjunto de creencias, como por ejemplo el paradigma del siglo XIV, XV, que creían que la tierra era el centro del universo, que era plana, vivían en un paradigma limitado, un paradigma que no dejaba ir más allá, ¿no? Acordaos del non plus ultra que había en la provincia de Cádiz, que decía que después de Europa el océano llegaba a un punto y caíamos a un abismo, ¿no? Vivían en un paradigma de la limitación. Ahora, gracias a Dios, podemos cambiar nuestro paradigma, podemos pensar que con nuestro pensamiento podemos modificar la realidad. Interesante, entonces hay que cambiar de paradigma. Voy al segundo tip para que no… El segundo es considerar que todos lo hacemos lo mejor que sabemos en cada momento, de acuerdo con nuestro nivel de conciencia. Eso es como compasión con nosotros, ¿no? Claro, por eso te decía que ahí pasamos del paradigma de víctima al paradigma de la autorresponsabilidad. Si yo me comporto mal o de una forma no quiero… La palabra mal y bien las vamos a desterrar. Gracias. De una forma poco amorosa contigo, tú vas a pensar que yo lo estoy haciendo lo mejor que yo puedo y viceversa. Eso para empezar te va a quitar sufrimiento. Y además como que nos va a dejar de ser tan rígidos, ¿no? Exactamente. Tan perfeccionistas, pensar que el mundo está en nuestra contra, me encanta. Todo el mundo hace lo mejor que puede. En cada momento y dependiendo de nuestro nivel de conciencia. Es como si tenemos un niño de tres años y pretendemos que él resuelva una ecuación de física cuántica. Cuando… Si yo me comporto mal contigo en un momento, tu pensamiento va a ser… He de sentir compasión por felicidad. O sea, he de ponerme en su lugar. Hay una frase muy bonita de Eckhart Tolle que dice, Cuando tu dolor sea mi dolor, cuando tu pasado sea mi pasado, cuando yo pueda comprender tu nivel de conciencia, ese día te comprenderé y ese día te amaré incondicionalmente. ¿Sí? Entonces, ¿veis que si una persona se comporta de una forma poco amorosa con nosotros, lo está haciendo lo mejor que sabe en ese momento de acuerdo con lo que tiene en su cerebro y en su corazón? ¡Qué maravilloso! Me encantó el punto dos. ¿Y el punto tres? Que ya nos diste como más en cada punto, pero todavía hay otro más. Bueno, el punto tres es que para aumentar nuestra felicidad y nuestro nivel de conciencia, hemos de encontrar nuestra misión. ¡Guau! Eso se dice muy fácil, pero ¿cómo encontramos nuestra misión? Y yo quisiera que le hablaras a estos chavos que están ahorita estudiando en secundaria o en prepa, que tienen que elegir una carrera, ¿cómo saben cuál es su misión? Tienen que soñar. Todos tenemos que soñar. Descubrir nuestra misión es descubrir eso que no te puedes ir de este planeta azul precioso sin hacer. ¿Qué preguntas tendrían que hacerse para encontrar su misión? Aparte de ¿qué tengo que hacer antes de morirme? ¿Qué otras preguntas? No es que tengo que hacer, es ¿qué quiero hacer? ¿Qué elijo hacer? No de hacer, sino de ser. No hay ¿qué tengo que hacer? No es una obligación. Me gusta. Es una alegría. Porque ahora mismo podemos morirnos tú y yo. Y ya no tenemos nada que hacer, ya no hay problema. Pero estar vivo cada día es un privilegio. Y poquito a poco, cada día, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Descubre qué te gusta hacer. Porque si te dedicas a algo que te gusta hacer, las horas no contarán para ti. Y poco a poco todos vamos descubriendo nuestra misión. Y mi misión a los 20 años no es mi misión hoy. Claro. Poco a poco vamos cambiando nuestra misión, dependiendo del camino de vida. A mí ahora me gusta más esto que estoy haciendo. Me gusta servir a los demás. Me gusta comunicar lo que a mí una vez me comunicaron. O sea, somos como una cadena que vamos transmitiendo las mejores ideas que hemos tenido para poder hacer de este planetita azul un planeta cada día mucho mejor para dejar a los bebés que van naciendo. Esa es nuestra misión también. Tenemos una misión individual y tenemos una misión en conjunto. Claro, como comunidad y como mundo. Felicidad. Y esto de expandir nuestra conciencia y sus beneficios, que lo hablas de la felicidad, como tu nombre, aparte me encantó. Sí, bueno, es una, dicen que no hay casualidades. No hay casualidades. ¿Cómo está, porque el tema del programa Charlas de Peso tiene que ver con el dinero y buscamos aquí incrementar la conciencia para que la gente tenga una mejor salud financiera? ¿Cómo incrementar la conciencia puede redundar en más dinero? Y otra pregunta, la pregunta del millón, ¿eh? ¿Tú crees que el dinero da la felicidad? Bueno, todos los multimillonarios saben que el dinero no da la felicidad. Yo, en mi humilde estatus económico, sé perfectamente que el dinero no da la felicidad. Cuando tú incrementas el nivel de conciencia, todo mejor. Absolutamente todo mejor. La salud, hasta el brillo en los ojos. Sí, es lo que les iba a decir. Yo no sé si ustedes captan, pero mientras felicidad está hablando, esto se ve poco en la vida. Cuando la felicidad, bueno, cuando la gente habla con el corazón y está convencida, hay un brillo particular en los ojos de la persona que lo tiene felicidad. Ojalá que la cámara lo pueda captar y ustedes lo puedan captar. Y esta energía que emana tan bonito. Bueno, pues esos son los tres tips para incrementar nuestra conciencia. Paso número uno, el... Considerar todo aquello que nos sucede como una oportunidad para demostrar nuestro gran ser que llevamos dentro. El número dos, considerar que todos lo hacemos lo mejor que sabemos en cada momento. Y el número tres es encontrar tu misión en esta tierra. Aquello que no te puedes marchar del planeta sin hacer. Y si queréis ver cómo lo podéis hacer. Cuando incrementéis esto, incrementaréis el dinero. No os preocupéis. Pero, ¿cómo podemos hacer esto cada noche? Preguntaos cada noche, ¿qué es lo que hoy me ha hecho perder la paz? ¿Y cómo habría tenido que considerar esto que ha sucedido para que mañana, si vuelve a suceder, no me haga perder la paz? Y poquito a poco, noche a noche, vais a ver que vais a ir descubriendo esos brillantes e inmensos que sois. Porque todos y cada uno sois un brillante único. Y lo único que tenemos que hacer es quitar estas capas de sufrimiento que no nos dejan ser verdaderamente quienes somos. Felicidad, fue un gusto, un placer. Y me dejaste mucha felicidad, literal. Gracias por esta entrevista, gracias por tu tiempo, gracias por venir a México. ¿Y dónde te encontramos para seguirte? Y que, por favor, nos sigas inspirando. Bueno, me encontréis en Madrid, pero yo te puedo dar cómo me podéis encontrar. Sí, de hecho yo te encontré ayer en Facebook como Felicidad Cristóbal. Así de suerte. Muchas gracias a ti y esperamos verte nuevamente en México. ¿Cuándo regresas? México es mi país favorito, además del mío, es mi país favorito, porque tenéis una vibración que lo único que le falta a México es creerse lo maravillosos que sois, por favor. O sea, tenéis todo para hacer el país mejor del mundo. Creezlo, creedlo, creedlo. Estoy, y de verdad que... Gracias, Adriana. Me emocioné un chorro porque estoy convencida de que sí tenemos cuántos ecosistemas, cuántos climas, tenemos todos los niveles de suelo. Oigan, la gente, la gente tan servicial, la comida, la cultura, tenemos todo y de verdad que hay que creérsela. Gracias, felicidad. Y bueno, ¿qué les parece si hacemos un pequeño corte, hacemos un respiro y regresamos con más charlas de peso? Ya está aquí mi amigo Lauro Lozano. ¿Cómo hacerle para vivir dignamente cuando seamos viejitos? Regresamos con más. Y recuerden, nuestros amigos de Facebook compartan esta información porque la información es expandir nuestra conciencia. Como nos dijo, felicidad, Cristóbal. Regresamos con más. Cualquier ahorro mal entendido puede hacer fracasar tu proyecto. Frase de mi amigo Lauro Lozano, que ya lo tenemos por aquí. Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de tenerte aquí y quise invitar a Lauro Lozano nuevamente para que nos defienda de la miseria para cuando seamos viejitos. A ver, Lauro, realmente, la verdad, la verdad, la neta, realmente los mexicanos vivimos pensando y trabajando que algún día nos vamos a jubilar y que vamos a tener una pensión. ¿Se puede vivir de la pensión? Mira, realmente no tenemos una seguridad, una certeza. Lo primero que tienes que saber es con cuánto dinero requieres pensionarte. O sea, ¿cuál sería la cantidad que tú requieres? Ok, entonces lo primerito es pensar cuánta lana quiero tener para vivir. Pero a ver, si ahorita tenemos un sueldo de 20 mil, ¿20 mil nos va a alcanzar para cuando seamos viejitos? Depende de tus gastos. Generalmente el cálculo se hace al día de hoy que aproximadamente te vas a jubilar entre el 20 y el 30% de tu último sueldo. A ver, dímelo en números. Si gano 20 mil, ¿eso qué significa? Si ganas 20 mil, eso quiere decir que tú estarías jubilándote entre 4 mil y 6 mil pesos. Aproximadamente. Lauro, a ver, si yo estoy ganando ahorita 20 mil, ¿cómo que me voy a tener una pensión de 4 mil o 6 mil pesos? Sí, aproximadamente. No, Lauro. No, pues es que realmente cuánto es lo que estás ahorrando. No, Lauro, a ver, yo no sé, o sea, entonces la respuesta es no, no podemos vivir de nuestra pensión, entonces ¿qué hacemos? Bueno, te ajustas, digo. No, ¿cómo que te mueres antes? ¿Cómo que te mueres antes? A ver. Mira, vamos a elegirse un más despacito. A ver, vamos a hacer, sí, por favor. Y voy a tomar, y perdón que vea algunos datos porque así de memoria está un poquito más complicado. A ver. Al día de hoy, Juan Hernández, ¿sabes quién es Juan Hernández? No. Juan Hernández es el nombre promedio de todos los mexicanos. Juan Hernández, ¿es el más popular? Es el más popular o el más común. Juan Hernández. Juan Hernández tiene un sueldo de 357 pesos diarios. Ajá. Ese es el sueldo promedio que manejamos los mexicanos. Ajá, ¿ese es el mínimo? No, ¿verdad? No, ese es el sueldo promedio. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es el salario mínimo que creo que anda como en ciento y cacho de pesos. Ok, entonces Juan Hernández gana tres veces y cacho más. Tres salarios mínimos, así es. El salario mínimo. Y ese salario es de 357 pesos diarios. 357 pesos diarios, yo lo multiplico por 30.04. ¿Qué es en el día? No, al mes. Muy bien. Entonces, al mes él estaría ganando 10.864 pesos. Ajá. Y de esos 10.864 pesos, vamos a pensar que no hay inflación y que no hay nada de eso. Él trabaja por 45 años. Él estaría juntando en su vida laboral 5.867.000 pesos. A ver, espérame tantito. ¿Cuántos son esa vida laboral? ¿Cuántos años tuvo que pasar para juntar esos 5 millones? Imaginemos que Juan Hernández empezó a trabajar a los 20 años y se jubiló hasta los 65. O sea, me estás hablando de que tuvo que trabajar 45 años. 45 años. Y eso me estás hablando de que no gastó un peso, que todo lo que ganó lo ahorró. Esos 5 millones, ¿verdad? No, esos 5 millones fue todo lo que él pudo acumular en toda su vida. Que estamos de acuerdo que el 40%, según las estadísticas, yo la verdad es que no estoy de acuerdo, pero solamente el 4 de cada 10 personas ahorran. Aproximadamente. Ahora, de eso, él no ahorró, sino que el gobierno tiene un sistema que se llama Afores para la pensión, le quitaron el 6.5%. Es decir, él tiene en su cuenta de Afores 381 mil pesos. Eso es lo que a él le queda para vivir el resto de su vida. ¡Lauro, no! Pensando que Juan Hernández fallece a los 78 años, que es a donde está calculado, él vivió 13 años más. De esos 13 años más, le estaría ganando por año 29 mil 335 pesos. Y eso, dividido entre 12, me da un sueldo de 2.444 pesos mensuales hasta los 78 años para poder terminar con esos 381 mil pesos. Oye, el escenario está tétrico. La verdad que por ahí anda la pensión de mi mamá, que no le iba nada mal en sus años mozos. ¿Qué hacer? No vamos a vivir con 2.500 pesos. Imagínate si ahorita tenemos unos gastos de 10 mil, de 12 mil, pues ¿cómo le vamos a hacer para simplificar? Digo, quiero pensar que ya a esa edad terminaste de pagar tu casa, tu carro, ya los niños terminaron, ya no son niños, ya terminaron la universidad, ya no tienes ese cargo. Pero con 2.500 pesos, apenas si la comida, ¿no? Ya la luz no te alcanzó. No, aproximadamente tendrías que estar gastando menos de 100 pesos diarios. Si te pones a ver ahorita, vas y compras a cualquier comida, no comes con 100 pesos al día. Bueno, no se me depriman, para eso invité a Lauro. ¿Hay algo que podamos hacer para no estar en esas condiciones? Mira, lo primero es informarse y ser consciente. Ser consciente que la vida es muy pequeña y realmente calcular cuántos años nos faltan. Yo, por ejemplo, acabo de cumplir 40 años el mes pasado. Felicidades. Entonces, muchas gracias. Entonces, me quedan 25 años para poder trabajar sobre una meta financiera. O sea, tú estás planeando trabajar hasta los 65 años. O antes. Nadie se está proyectando trabajar los 70, 75 años. Entonces, tú tienes que tener una meta de cuánto es el dinero que tú necesitas para poder vivir, tanto tú y tu familia. O sea, conocer cuál es tu esquema de pensiones, porque tenemos un par de formas de pensionarnos. Los que están en la ley anterior y los que estamos en la ley Afores. Otra cosa también muy importante es fijar una meta. Oye, ¿cuánto es lo que realmente quiero ahorrar? Y por otro lado, pensar en el viejito que llevamos dentro. Sí, claro. Yo pienso mucho y todos los días pienso en el Lauro Lozano del 2050, que ojalá que llegue. Y si llegue, pues cuidarte en el tema de la salud y cuidarte también en el tema económico. Es decir, empezar a mandar o a guardar dinero hacia el futuro. Muy bien. Pero ya hemos hablado en otros programas del ahorro. No es suficiente nada más ahorrar. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, hay una estrategia que a mí me gusta mucho platicar, que es tener un hijo. A ver, entonces, ¿cómo que me voy a embarazar pensando que mi hijo me va a mantener? A ver, Lauro. Antes las familias, por ejemplo, tenían familias grandes y uno de los hijos se quedaba a cuidar a los papás. Y al final las familias lo ayudaban a ese tío que se quedó soltero por cuidar a sus papás. Pero eso es en la antigüedad, eso fue en el siglo pasado. Señores, no podemos dejarle esa carga a nuestros hijos. Pero me gusta, estoy intuyendo hacia dónde vas. Sí, el concepto de tener un hijo es, investiga cuánto cuesta alguna universidad o cuánto cuesta el colegio de un niño. Y empieza a abonar mensualmente, como si estuvieras pagando una colegiatura. Generalmente, uno trata de darle lo mejor a los hijos. Entonces, genera un fondo de ahorro en función al costo de lo que cuesta la escuela de un hijo y empieza a ahorrar. Porque no hay otra manera de salir adelante, es hazte cargo, porque el problema lo vas a tener tú. Hazte cargo de ese problema y empieza a pensar a futuro y empieza a ahorrar. Y me gusta mucho como el hijo imaginario, en lugar de un amigo imaginario, el hijo imaginario. Bueno, el hijo imaginario, digamos que entre 5 y 10 mil pesos están las colegiaturas. ¿Cuánto tenemos que lograr? ¿A qué edad, Lauro? Mira, el cálculo que yo traigo es, si yo quiero salir adelante, yo tengo que ahorrar o llegar con activos equivalentes a, en mi caso, que es muy particular, a 7 millones y medio de pesos. Si yo no llego con 7 millones y medio de pesos a los 65 años, voy a estar en problemas. Muy bien, y eso es, acaba de hablar, Lauro, de activos, que activamente te están dejando dinero, ya sea una casita para rentar, te compraste un Uber para que te genere más dinero, tienes un negocio por acá. El caso es que a tus 65 años tienes que tener 7 millones de pesos en diferentes, digamos, instrumentos, mecanismos o formas de ahorro. Porque de otra manera, pues ya me veo yo empaquetando en alguna tienda de autoservicios. Con todo respeto para los adultos mayores que a eso se dedican. A ver, ok, esa es una opción, tener 7 millones de pesos, que suena así como ambicioso y retador. ¿Hay algún otro mecanismo? Mira, hay diversos fondos de inversión, que en otro programa estaremos platicando de ellos y cómo poder estarlos administrando. Es la compra de activos, es la compra de instrumentos que me puedan dejar. Por ejemplo, en mi caso, pues por eso también me gusta mucho escribir, porque a final de cuentas se genera un activo, y igual que tú que eres escritora, se generan activos pasivos. Porque te están generando dinero sin poder trabajar. Claro, mientras duermes te está ingresando dinero. Ok, Lauro, pero hay otra fórmula que tú me comentaste y lo recuerdo muy bien, y yo quiero que todo el mundo lo sepa, de incrementar nuestra pensión. ¿Cómo la hacemos? Sí, hay diferentes mecanismos, como te digo, parte mucho de poder identificar cuáles son los diferentes instrumentos, cuál es el tipo de pensión. Existe, por ejemplo, para la gente que está en la ley anterior, en la modalidad 40, es un esquema que el gobierno ofrece poder incrementar el ingreso a partir de estar dando aportaciones al seguro social. Esa es modalidad 40. En el tema de la gente que tenemos Afores, pues no queda más que estar ahorrando dinero. Mucha gente le tiene mucho miedo al tema de guardar el dinero en el Afore, sin embargo, no tienen por qué. Son fondos que están de alguna manera blindados o están cuidados, y que primero tendría que quebrar el país para que nos quedáramos sin ese dinero. Muy bien, hablaste de la modalidad 40. Rápidamente, ¿qué es la modalidad 40? La modalidad 40 es un tipo de prestación que se creó en el 86, para generar, tienes que llegar con cierto número de semanas, aproximadamente arriba de 800 para ser candidato, y por cinco años estás aportando al menos 25 salarios mínimos, que aproximadamente son 6 mil pesos, y al final, dependiendo de la edad a la que te jubiles, te puedes jubilar con el máximo, que puede ser entre el 75% o el 100%. Si te jubilas a los 65 años, estarías jubilando, hagas una pensión de hasta 60 mil pesos con el máximo de semanas cotizadas. Muy bien, a ver si te entendí muy bien. Eso quiere decir que tú puedes hacer aportaciones voluntarias al Seguro Social. Así es. ¿A partir de...? A partir de los 55 años y te puedes jubilar a los 60, pero te jubilarías con el 75% de la máximo. Generalmente, la media de las personas se jubilando a los 62 años y medio, que es donde el caso de negocio es un poco más atractivo. Muy bien, entonces, a los 55 años, considera empezar a hacer tus aportaciones voluntarias. Tú me habías dicho un monto de ahorro, Lauro. Yo quiero que todo el mundo lo sepa. A ver, generalmente se habla de que tienes que prepararte para la gente que esté en esa modalidad, con el 60, aproximadamente el máximo, siempre y cuando confirmar el tema de semanas. Habrá gente que te diga, oye, ¿sabes qué? Yo no sé cuántas semanas tengo. Es importante acercarse al Seguro Social y confirmar cuántas semanas tenga, porque pudieras, aun y cuando trabajaste hace 10 o 15 años, si estás bajo este esquema, con tiempo, puedes activarte y puedes seguir acumulando semanas. En una primera etapa es acumular semanas, después habría que acumular la parte económica, que aproximadamente son 6 mil pesos lo que tendría que estar aportando para jubilarme con el máximo. Muy bien, entonces, lo primero que hay que hacer es correr al Seguro Social o ir a nuestro departamento de nómina para que nos digan cuántas semanas tenemos cotizadas. ¿Cuántas son las mínimas que necesitamos? Las mínimas son 500, pero ya para poder potencializar ese ahorro son arriba de 800 o 1.000 semanas. Ok, entonces nos conviene llegar a 800 o 900 semanas. Entonces, corran a ver cuántas semanas tienen cotizadas. Y después, según te entiendo, a los 55 años empezar a hacer aportaciones voluntarias, que estás hablando de 6 mil pesos al mes. Al mes. O sea, son 12 mil pesos al bimestre. Exacto. Por 7 años y medio. Dame la cifra. Por 5 años. Por 5 años. O sea, son aproximadamente 350 mil pesos lo que tendría que estar aportando. Ahí ya llegamos a la cifra que yo quería que todos supieran. ¿Qué estrategia? Y yo ya, desde que hablé con mi amigo, Lauro, hace algún tiempo, esa base de 350 mil pesos más estar aportando en el Seguro Social, ojo, porque somos modalidad 40, somos los de la generación X, que nos tocó esa ley. Cuando tengamos 55 años, necesitamos tener un colchón de 350 mil pesos. Aproximadamente. Aproximadamente para empezar a depositar al Seguro Social voluntariamente a fuerzas. 6 mil pesos al mes. Esto quiere decir 6 mil por 12. ¿Cuánto es? 6 mil por 12 son 120 mil pesos aproximadamente. 120 mil pesos al año por 5 años mínimo o 7 años y medio, que es el ideal. ¿Para que ustedes puedan tener una pensión lo suficientemente se hable de? Así es. Pues principalmente es informarse bajo qué esquema de pensión me toca pensionarme y tomar acciones. O sea, nadie va a venir a arreglarte la situación más que tú mismo. Y es muy triste que generalmente el 90 o el 95% de la gente que platico no tiene una estrategia y no tiene un plan. Excelente. Pues ya lo sabe, ya Lauro nos vino a dar esperanza. Sí hay que ser el colchoncito, sí hay que ser aportaciones voluntarias. Hay esta modalidad diferente de pensiones, pero para mayor información, Lauro tiene redes sociales y le pueden escribir directamente. Él es asesor financiero y también les puede dar asesoría de sus seguros, de Afore. Lauro, muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti por la invitación. Un placer. Y bueno, también recuerda que tiene un libro que se llama Dirige tu proyecto como una sinfónica y viene otro libro. Sí, de hecho estamos preparando un libro que habla precisamente sobre el tema de pensiones, donde va a explicar de manera, a nivel de cuento, cuál es la perspectiva para las nuevas generaciones de cómo va a estar el esquema de las pensiones. Vamos a comprometer a Lauro, ¿para cuándo está este libro? Ese libro, si Dios quiere, para enero, esperemos ya tenerlo. Enero del 2019, pues ya, no falta absolutamente nada. Lauro Lozano, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por compartir esta valiosa información a través de nuestras redes de Facebook, YouTube, por supuesto que ahí lo van a tener también este programa. Y estamos en Instagram, en todas las redes sociales. Regresemos con más charlas de peso. Y no se vaya, porque yo le voy a decir cómo hacerle para hacer ese colchoncito que nos dijo Lauro y vivir de nuestra pensión. Regresamos. Los cursos virtuales ya son modernos, actuales. Dejaron de tener mucho texto y de ser tediosos, aburridos. Tenían que ser del Lernium. Tienen personajes que vas a amar, como yo. O a mí, Jimena, tu reportera. Y un locutor profesional de radio. Tiene jefes y colaboradores que participan con sus ocurrencias, sus quejas y sus consejos. Así, el aprendizaje es divertido, entretenido y práctico. Al final de cada módulo aparece un botón para que puedan hacer la evaluación. Hay un cronómetro que ejerce presión. Y un sistema de recompensa inmediata. Todo esto los hace únicos, divertidos y efectivos. Ya están disponibles a Contability, competencias de liderazgo, comunicación con poder, claves de la retroalimentación. Próximamente, servicio al cliente. Si buscas otro tema, te lo diseñamos. Encuéntranos aquí, Adriana Loaiza, Idea Original. Ahí están esos cursos virtuales disponibles para ustedes, para que puedan ampliar su conciencia. Como nos decía, felicidad Cristóbal hace ratito. Oigan, ha estado muy interesante el programa del día de hoy. Agradezco muchísimo sus comentarios. Hubo personas que les gustó mucho mi vestido. De verdad que sí está lindísimo. Este vestido es de Megba. Para que vayan a la tienda, lo sigan en todas sus redes sociales. Entonces, trae ropa, la verdad es que muy frecuente. Hay mucha variedad. Tiene tallas extras, tiene tallas pequeñas. Sobre Mirador, en la colonia Mirador Residencial, sobre Lázaro Cárdenas. Ahí van a encontrar a Megba. Oigan, y hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Vino Carlos Peña para hablarnos de los microcréditos. Que él recomienda mejor tener un colchoncito. Felicidad Cristóbal, reconocida conferencista internacional. Nos habló de cómo incrementar nuestra conciencia. Entendiendo que la conciencia es el conocimiento de nosotros mismos. De nuestros actos. Y vino Lauro Lozano para pintarnos un panorama medio tétrico. Acerca de nuestra vejez. Si no ahorramos desde ahorita. Pues, ¿cómo le vamos a hacer? Él habló, algo que quiero rescatar y subrayar. De tener a la edad de 55 años. Tener 350 mil pesos. Para poder incrementar las aportaciones voluntarias del Seguro Social. Con esto, vamos a tener que pagar 6 mil pesos al mes del Seguro Social. Y vamos a tener al final de, cuando tengamos como 67 años y medio, vamos a poder accesar a una mejor pensión. Y ahora yo les voy a decir cómo hacerle para lograr este ahorrito, este colchoncito. Ahí les va. Primero que nada, piensa en grande. Piensa cuando tengas esa edad. Cuando tengas 55, 60, 70 años. Porque, ¿qué nos pasa como mexicanos? Tenemos una mentalidad cortoplacista. Entonces, ¿qué mejor que poder incrementar nuestra imagen, nuestro pensamiento y pensar en grande? A largo plazo. Punto número 2, y se los he dicho en muchos de los programas y se los vuelvo a repetir. Gasta menos de lo que ganas. Si tú estás gastando más de lo que tienes o crees que la tarjeta de crédito es una extensión de tu sueldo y estás gastando más, ¿qué crees? Vas destinado a la quiebra. A la quiebra porque no vas a poder tener ese ahorro y ya te veo de viejito andar sufriendo o querer depender de tus hijos. No le hagamos eso a los hijos. Número 3, hay que hacer una mejor administración. Haz una lista de todos sus gastos. Una lista de, a ver, la escuela, la casa, el coche, el súper, la renta, la luz, el agua, todo lo que tú gastas. Y así ve qué puedes simplificar. Porque hay mucha gente que come fuera de la oficina, come fuera en la calle, aunque sea en fondita o que sea unos tacos. O del Oxxo, que todavía está peor porque ahí gastas mucho más. Y busca comer en tu casa o llevarte la comida desde tu casa. O también si te gusta mucho el café y te estás gastando hasta 50, 50 pesos o 100 pesos en tu café. Bueno, prepárate el café en tu casa. Busca simplificar y reducir tus gastos. Pero primero hay que hacer una lista. Otro, punto número 4. Aprende a decir no. Seguramente, y eso es muy típico de los mexicanos. Ay, vámonos a las chelas, vámonos de fiesta, vámonos de parranda, vamos a gastar, vámonos de compras. Aprende a decir que no. Porque si tú no te pones un límite y no piensas en grande, pues obviamente te vas a estar extralimitando. Entonces hay que aprender a decir que no. Y el punto 5 es precisamente rodéate de amigos que tengan una visión de abundancia, una visión de prosperidad, que te ayuden a ahorrar. Es como cuando estás a dieta, que pues no quieres comer y la gente te obliga a darle un pedacito, no te hace daño, que es un kilito. Oye, hay que respetar. Entonces, fíjate, somos el promedio de las 5 personas con las cuales más nos juntamos. Entonces es muy importante, rodéate de personas que te inspiren, que te motiven a lograr esa meta y a tener una vejez digna. Así es como tú vas a poder lograr esta meta de 350 mil pesos para cuando tengas 55 años que empieces tu ahorro voluntario. Y bueno, considerando que eres de la modalidad 40, que más o menos somos la generación X. Y bueno, pues estamos llegando al final de esta transmisión. Me dio muchísimo gusto que nos acompañaran. Gracias por todas tus llamadas al 20-28-865. Gracias a mis amigos de Facebook que le mando muchos saludos por compartir esta información y llevarla a muchas más personas. Gracias por todos esos mensajes de WhatsApp. Muchísimas gracias a ti. ¿Y qué les parece si nos vemos el próximo martes en punto de las 10 y media de la mañana por Canal 28? Para más información, para darte educación financiera, para que puedas tú incrementar tu conciencia. Y pues, por supuesto, como decía Felicidad Cristóbal, ser más feliz y tener esa libertad financiera que tanto soñamos. Adriana, Adriana Loaiza se despide de ustedes. Me encuentran en todas mis redes sociales. Más fácil por www.adrianaloaiza.com Fue un placer enorme haber estado con ustedes y nos vemos la próxima semana aquí en Canal 28. Televisión inteligente. Hasta pronto.